¡Suscríbete al canal! Acá hay que activar el 85 más también. Entonces el orden correcto es mejora de inicio de sesión diaria que nos va a dar 1 o 2 premios, depende. Así empezamos. Ya cobré la recompensa de Squat Battle, no fue mucho, por eso no la mostré. Acá opción enviar. Y bien, ya automáticamente tenemos dos sobres. Empezamos a abrir. Bien. Y hacer desafíos, los desafíos que tenés que tratar de hacer todos los días para juntar cartitas y tratar de hacer todos, por lo menos una vez probar. Bien. Nos dio dos parnes de 83 y el segundo. Ayer me tocaron igual en el directo varios Tots y Tows, así que tengo. Bueno, algo más genial. Bien, continuamos. Otra vez lo volví a hacer con ingleses. Tenés la solución de ayer en el canal. Te digo rápidamente esta. Es, S, Locombe, Mellor, Milley, Kemp, Bissell, Chang, Maris, Wilson, Esbrand, Tucker, Kasey, MSGowan y S, Locombe. ¿Sí? Fácil. Muy bien. Desafío de Copa de Plata Futia es completado, completado por Soundcore Game. Y ya quedamos listitos para empezar con el Bolonki, ¿no? A ver si nos da las cartas para hacer todo lo que necesitamos. Ayer finalmente me dio para dos. Porque el del héroe, como les dije, el del ícono lo hice, me tocó Netbet. Muy bien. Ahora sí, mejora de 10.85 más. Claro. Recordá que ayer nos tocaron varios Tots. Entonces esto me posibilita no tener que perder tiempo en generar un TOW en la mejora. Sí, eso es fundamental. Entonces le damos Optio de Enviar y ya tenemos para el primero. No tengo repetidas, así que abrimos de una al sobre. 230.000 monedas, eso también, ténganlo en cuenta. Estoy tratando de hacer todo esto antes de empezar el directo que empecemos en las finales. ¡Argentina, muchachos, atención! ¡Es un delantero, chicos! ¡Es un héroe! El de Gabi, Gabi, milito. Bien, caminante no hay caminos, es el camino al andar. Ya lo tenemos, obviamente. Va al próximo 84 más. Sech, Savi, Radeki, bueno. Y acá siempre tocan repetidos. Repetidos, cartas altas. Dos portugueses y un argentino. Continuemos. Retiro del 84 más. Fíjate. Fíjate. Tres repetidas. Y me ha quedado un Tots. El problema son los Tots o Tows. Por eso está bueno que en cada apertura nos toque algo. Después meto siete cartas donde solamente hay una de 79, como la más alta. Hasta una de plata descarté. Esto es increíble, ¿no? Entonces, acá es donde empezamos a entregar la basura y transformarlo en cartas buenas. Llenarnos de cartas. Está bueno que toque repetido, pero lo que mejor está es que toque Tots. Porque si no tenemos que invertir en sacar un Tows y también perdemos tiempo. No solamente cartas, porque tenés que entregar 22 jugadores, ¿sí? Para que te dé un Tows. Así que yo creo que me quedan un par más todavía, pero ya estaría bueno que en esta apertura toque. ¿Sí? A ver. Bueno. Puede ser icono, es icono. Hay un icono al menos de Holanda. Van Nisteroy. ¿Qué hay atrás? Una chica. Bueno. No toca, ¿no? Se empieza a complicar. Se empieza a complicar porque no toca Tots. Sigo teniendo Tots por ahora. Como les dije, no me acuerdo exactamente cuántos me tocaron ayer, pero tengo. Pero necesito que me toque. Nos quedan tres intentos. Necesito que me toque. Si en un sobre vienen dos, mejor. Porque el tema es no perder tiempo con los Tows, ¿no? Ya lo repito hasta el retrasgo, pero... A ver. Acá ya tendría que venir uno. Al menos uno. A ver. ¿Qué es lo que busco con esto? Bueno. Los cracks del juego. Y obviamente... O sea, reales a los argentinos y los cracks del juego. Icono francés. Bueno, ya ahí nos tocó uno. Bien. Ya nos tocó uno para invocar. Sigo sin hacer Togo entonces. Y la amparita. Muy bien. Nada repetido aquí, ¿eh? Y nos tocó Nkunku, que es un golazo. Continuemos. Bueno. Acá lo ponemos a Nkunku y todas de oro. Se me van un par de paneles de 85, de 83. Porque es una sola carta que teníamos. No es cierto. Alta. Pero fíjate que... Estoy entregando lo menos indispensable para poder... No, quedan dos intentos más. Para poder quedarme con todo lo más alto posible. Igual nos quedan... Mi idea es hoy ponerme al día con los dos desafíos que quedan. Y poder probar suerte con todo. A ver. Nada repetido. Y no hay Tots. Espero tener dos más. Ojalá me queden. Continuemos. Ante último intento me queda uno más. Artel. Tots. No sé si tengo... Me falta buscar los otros, los que son momentos del Tots. Capaz que tengo alguno más. A ver si toca algo acá. Sería genial. A ver. Otro icono. Alemania. A ver. Un Tots. Un Tots abajo. Una mención. Aunque sea... Nada. No hay lluvia de repetidos aquí. Bueno. Diego J otra vez. Elliot Ness. Y Fabinho. Continúe. La plantilla que tenía. Utilicé todo lo que me tocó ayer. Menos en este. Que tuve que generar un Tots. No me queda otro porque ya no tengo más cartas. Así que si en este no me toca Tots o Tots. En los próximos que queremos hacer. Voy a tener que volver a generar Tots. Y Tots. Que es la única traba por ahora. Los dos que quiero hacer hoy. Es este y este. Porque en este. Como te dije. Me tocó Netbet. Paver Netbet. Así que bueno. Ahí vamos. A ver. Bien. Abrimos lo chiquito de esto que me dio el Tots. Como estamos utilizando todo el tiempo. Es muy difícil que toquen repetidas. Viste. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos chicos. Me parece que no hay ni Tots. Salvo que haya un. Momentos. Bueno. Nada. 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 Y otra vez al mismo tema. Generar. Vamos a ver igual. Vamos a ver. Como los distribuimos. Continuamos. Esta. Con la de 92. Para luego hacer la de 94. Por suerte no nos pide. Town y Tots. En ninguna de las dos plantillas. Así que bárbaro. Ahora. Que pasa aquí. Quería mostrarte que. Me tocó. Porque estoy diciéndolo cada rato. Y no te lo muestro. Me tocó. En el. La mejora esa del icono. Acá está. Este. Este netbet. Si. El netbet. De iconos grandes del juego. Ese fue el que me tocó. Así que no. No es gran cosa tampoco. O sea. Te puede salir un crack. Si. Pero bueno. Acá puse las tres repetidas. Y básicamente una plantilla de caminantes 87 y 86. Si. Muy bien. Le vamos a dar la opción enviar. Abrimos sobrecito y continuamos. Quedarían tres plantillas más a entregar. Para tener las. Las aperturas estas. 230.000 monedas. Uy. Me olvidé de Ginter. Que lástima. Bueno. Continuemos. Y a Ginter. Que me había olvidado de ponerlo. En total son cinco. De oro brillante. Algunos son caminantes. Otros son paneles. Y cartas especiales que nos fueron tocando. Pero dentro de todo. La más alta cual es. Militado de 90. Si. Y la. Y la calificación de 88. Si que fue una ganga sacarlo. Entonces. EF. Calg. DTH. TOT. Footy. T1. T2. T3. T92. Más completado. Completado por. Soncore Game. Claro que sí. Y acá. Si. No. Recuperamos. Abrimos a la cuenta de 1, 2 y 3. Y. Bueno. Malakias. Me voy a quedar con Aramburu. Si. Porque. Este ya lo tengo. No fue una gran cosa. La verdad. Continuemos. Ahora sí. Lo hacemos un intentito por. Por el de. Coso. Lo voy a poner al Guti Romero. Me acordé que teníamos el Guti Romero de la Copa Libertadores. De la. De la Copa América. Así que este Guti Romero de 92. Lo vamos a. A. A despedir. Si. Es el único que. Que ha jugado. Para no tener que generar. Un TOW encima. En definitiva. Tuve que hacer uno solo. Un. Un TOW solo. En todo el video programa. Perdí tiempo solamente con uno. Porque ya en la otra plantilla no me pide. Un. Un Kimmich. Un Kimmich. Un Kimmich de 88. Bueno. Veo. Ahora si lo entrego lo vendo. No estuvo mal. Continuemos. Al final plantilla con 89. Metí todo lo que tenía. La única carta que merece la pena despedir es Eric Lamela. 202 partidos jugados. 56 goles. 49 asistencia. 9 veces vio la amarilla. 2 veces la roja. Nos dio una mano grande durante el juego. Tenemos el Eric Lamela de 95. Así que se despide. Y las cartas más grandes que entrego acá. Es esta de 96. Y la de 91. Ponele. Y sabemos que lo que nos va a tocar. Es al menos un 94. Pero bueno. Ese Malakia. No sé cómo se llama. Me tocó como. 5 veces en los últimos días. Así que toca hasta en la sopa. Por eso decidí ponerlo. TOT. Erues. GOG. T. E1. E2. FUT. Y es bueno. Es una guasada. Lo que puede tocar acá. La cantidad inmensa de jugadores que pueden tocar acá. Es impresionante. Ahora sí. Llegamos al final. Fuu. A este maravilloso videoprograma. Recordá que el otro día me dijeron. El de 86. Un desafío de 86 más. Que nos tocó Cristiano Ronaldo. Toti. Lo subí en un directo. El que no subí fue el del héroe. Que me tocó. Tocó Nethbet. Pero bueno. El del héroe. Que no subí. Me tocó Nethbet. El que está en el directo. Sí. Es el de 86. Ese que duró poquito. Me tocó. Cristiano Ronaldo Toti. Y. Es el último. SBC grande. Que me quedaba a hacer. Es este. Por eso es el momento que te digo. Si no te suscribiste al canal. Esta es tu oportunidad de hacerlo. Dale like al video. Sugerir amigos. Suscribiste a los canales de mis amigos. Siempre te dejo en la caja de comentarios. En la descripción del video. No te olvides de seguirme en Instagram. Y activa la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. En el canal. Que son core game. Subo el video programa. Tutorial o directo. Y mi querido amigo. Mi querido amigo. Te pido que. Cruces fuertemente los dedos conmigo. Para que este pack. 1, 4, KAL, GDTH, TOT, Héroes, GOG, 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 94 más C. Algo especial para el canal. Algo especial para el Zoncore Game. Muchachos. La cuenta 1, 2 y 3 muchachos. Malísimo. Malísimo. Me voy a quedar como entre 1 y 96. Con el Tano de Marco. Y. La verdad que yo diría que prueben suerte. Con el de 84. Todos los días. Y el de 85. Pero bueno. Yo les debí el video programa. Y con este no prueben suerte. Porque la verdad. Es. No es una aca lo que te toca. O sea. Hay que tener mucha suerte. Y. Vamos a abrir el sobrecito ese. Ya para terminar. Vamos a ver la valoración del club. Estaba número 11. Pero bueno. Lo que yo hago. Lo están haciendo todos. Así que si yo avanzo. Los demás avanzan. Va a ser difícil llegar al podio nuevamente. No. Pero invertí mucho en el equipo. No me arrepiento. Porque tengo un equipazo. Realmente de Argentina. Que es lo que yo quería. Así que bueno. Vamos entonces a club. Marcadores. Ver marcadores. Ver marcadores. Son core games. Con 5 millones 400. Casi. Es el segundo. De 44 personas acá. Una tarea extraordinaria. En ventas. Como lo vuelvo a decir. Y en valor del club. A ver si. Hacemos podio. No creo. Bueno. Me fui de la posición 11. A la 9. Estoy dentro del top 10. Como te vuelvo a decir. De 44 jugadores. Con una valoración. De 545 millones. Bastante bien. Pero tendría que haber quedado. Un poquito más arriba. Si no hubiera hecho. Esa es la elección de 92. La elección de 94. Que no te lo recomiendo. Traten de hacer. En realidad. El de 84. Y el de 85. Y ahí van a aumentar más. El valor de su club. Porque el otro. Muy arriesgado al Pepe. Chicos. Hasta aquí. El video programa. El día de la fecha. Si te gustó. No te olvides. Dejar tu poderoso like. Y como siempre. Te digo amigo. Sin más. Y test de Soundcore Game. Nos vemos. En el próximo. Video programa. No te olvides. Gracias.